Tranquilo y calmado, nada les va a pasar. Es con, don Luciano, ¿dónde no nos puede encontrar el señor Barrios? Llévenos a un buen escondite. No se preocupe, yo pienso, les aseguro que no hay motivo de tener miedo de nada, y mucho menos de esconderse de nadie. Del señor Barrios sí, él nos quiere llevar donde los huérfanos, nos quiere encerrar ahí. No, no, Carlito, ¿de dónde ha sacado...? No, Carlito, escucha, hay una equivocación, un error, no es uno, perdón, digo, nadie los va a llevar a ninguna parte, la suda mamá no lo permitiría nunca. Por favor, don Luciano, que no nos encuentre. Va bene, va bene, y yo los voy a esconder aquí, en mi cuarto. ¿De veras, don Luciano? Ah, sí, sí, yo los voy a esconder acá. Carlito, agáchate, agáchate. Yo quiero con Carlito. Tú también, aquí, agáchate. Despacito, no me haga bulla para que nadie se entere que están aquí. Yo les voy a cerrar con llave para que nadie entre, ¿eh? ¿Entendido? Voy a ver qué pasa, Baco. Santo Dío. Qué crueles somos a veces los adultos, con los bambinos. Diga usted, señora Patricia. Rufina, mis hijos están muy asustados. Alguien les dijo que el señor Barrio los quiere encerrar en un orfanatorio. Pero, ¿pero cómo? ¿A qué monstruo se le puede ocurrir semejante mentira? Al infeliz de Diego, a quien otro. Te dije que sería capaz de cualquier bajeza. Lo que no me explico es que cómo pudo hablar con mis hijos. Señora Patricia, el doctor Hernández Marín llamó a la casa por teléfono. ¿Llamó aquí a la casa? Sí, señora. Pidió hablar con Carlitos y... Y yo le comuniqué con el niño. Yo no sabía que no debía hacerlo, señora. No te preocupes, Alicia. No tiene por qué disculparte. Diego es un cobarde infeliz. El maldito consiguió lo que se proponía. Ahora tus hijos me odian. A los bambinos están asustados. Los bambinos están convencidos de que el señor Barrios es molto malo y que los quiere encerrar en un orfanatorio. Yo los tengo escondidos en el mío cuarto. Para tranquilizarlos y poder hablar con ustedes. Sí. Los pobres deben estar muy asustados. Tenemos que hacer algo. Primero que nada, lo que tenemos que hacer es calmarnos. Calmarnos tutti, tutti. y después pensar fríamente para contrarrestar en la influencia que este maledicto está ejerciendo sobre la criatura. Primero ha hecho lo malo, ahora quiere reforzar la situación. Esto no se puede solucionar estando calmado, don Luciano. Ay, permiso. César, César, ¿qué vas a hacer? ¡César! Ay, Dios mío. Nunca lo había visto así. Ojalá las cosas no se pongan peor. Mis hijos van a detestar a Barrios. Me alegro. Pero eso ya me lo habías dicho antes. Espero que a partir de hoy le hagan la vida cuadritos a ese imbécil. Sí, ojalá. ¿Sabes? Pajaría lo que sea por ver la cara de Patricia. Debe estar muerta de cólera. Bien merecido se lo tiene por creer que podía vencerme. Diego, ¿por qué no salimos? ¿Podemos ir al cine y después a comer? No. No, no, no. Hoy nada de salidas. Vamos a quedarnos a celebrar mi triunfo. ¿Por eso salimos a celebrar? No. Tengo otro tipo de celebración en mí. Soledad, ¿qué le pasa? La veo muy mal. ¿Pasó algo? Por favor, Normita. Tú tienes que ayudarme. Eres mi única salvación. ¿Qué fue lo que sucedió? No soporto más esta angustia. Ay, qué incertidumbre, qué incertidumbre. Pero, cuénteme. No, nada. Tú ya lo sabes. Tienes que ayudarme. Por favor, consígueme algo de la Calibira. Pero es que... Por favor, necesito que me consigas algo de ella. Por favor, tienes que hacerlo. Tienes que conseguirlo. Tú puedes hacerlo, Normita. Soledad, nosotras ya hablamos de eso. Ya lo sé, Norma, pero... Ayúdame. Tienes que ayudarme. Yo ya no sé qué hacer. Yo me muero. Yo me muero si esa señora se llega a meter entre mi pichoncito y yo. Ay, las cosas no son como se cree, Soledad. Mira, yo te lo pido de rodillas si es necesario, Norma. Pichoncito es la razón de mi vida. Yo no soportaría perderlo. Por favor. Tranquilice, Soledad. Yo voy a ayudarla. Yo voy a ayudarla como sea. Hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. ¿Qué hacen por acá? Ah, bueno, no es que pasamos por aquí y dijimos por qué no vamos a saludar. Ya, ya. ¿Sí? Seguro vienes a hablar de tu matrimonio, ¿no? Mejor no me hablas de ese tema, Crisandra. Está bien, discúlpame. Además yo vine a ver a Luis. Luis, yo. Sí, yo también. Meche, no dejes de despedirte cuando salgas. Quiero saber cómo te fue con el jefe. Sí, sí. Yo te cuento chato, ya, cuando salga. Chao. Capaz, las fotos. Ah, las fotos. Karina, 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 tranquilízate. Ay, es que la veo y se me revuelve el estómago. Pero no hay motivo. Es obvio que Fiorella no quiere Luis Alberto. ¿Cuánta formalidad? Nunca las vi tan serias. Lo que pasa es que esta no es una visita personal. Es una visita de negocios. Ajá, entonces puede convenirme. Mira, yo te quería preguntar si tú no tendrías una oportunidad para mí como reportera en tu editorial. Porque yo me acabo de graduar como periodista. ¿Y qué tal alumna ha sido? La mejor. Creo que la postulante puede responder por sus propios medios, ¿o no? Ah, sí. Sí, sí puedo, sí. Ah, yo me saqué unos notones en los exámenes finales. Y si tú quieres yo te traigo mis certificados. ¿No los has traído? ¿Y tu currículum tampoco? ¿Entonces cómo voy a saber quién eres? No Luis, no le hagas a creer así, no seas malo. No. Ah, ¿tú estás bromeando conmigo? Ay, malo eres... Bueno, un momento, un momento. Todavía no he dicho si te contrato o no. Nada, sí, estás contratada. Empezarás de trabajo como es natural. Y te exigiré más que al resto. Ninguna recomendada mía puede andar por ahí haciendo su trabajo como un empleado promedio. Así que tienes que esforzarte, ¿está claro? Clarísimo. Empezar mañana mismo. Ay, gracias, gracias, gracias Luis Alberto. Gracias, Fiore. Ya, tengo trabajo como reportera. Claro. Ah, le voy a contar a Gaspar, ¿ya? Y a Cristian, que se van a poner recontra contentos. Gracias Luis. ¿Mañana? Sí, a partir de mañana vamos a ser compañeros de trabajo. Te felicito, Meche, qué bueno que estés aquí. Te aseguro que la vas a pasar muy bien. Bueno, yo también te felicito. Mi jefe no contrata así nomás a cualquiera. ¿Qué les parece si lo celebramos? Claro, ¿qué propones? Que vayamos a la casa de Mario y de paso le contamos. ¿Qué les parece? Muy bien, claro. No me gusta ser yo quien te diga esto porque sé que aprecias mucho a la persona involucrada, pero bueno, siento que debo hacerlo. Uy, malas noticias. Se trata de Cristian. ¿Que no estás trabajando bien? No, por suerte en su trabajo todavía está bien. ¿Y entonces? Lo que pasa es que Cristian ya formalizó con Norma. Es más, están viviendo juntos. Sí. Pues el muy vivo anda enamorando a Karina, mi asistente. Así fue la primera vez que yo te vi. Pobre que a mi amor. ¿Qué señora me sabe almorzar? Ese cobarde. Seguro que está encerrado en su oficina. Hubo oculto tras la falda de doña Roberta. Pero ahora mismo me va a oír. Mira Luis, yo, yo te pedí que contrataras a Cristian porque, ay, qué vergüenza. Cristian es un responsable, oye. Yo también pensé que iba a reaccionar con más seriedad, ¿no? Mira, pero te juro que él es muy buena persona, buen amigo, es, te juro, es un buen profesional. Yo, algo le tiene que estar pasando porque no, no, no entiendo, él no es así. A mí me preocupa que lastime a Karina. Mira, ¿sabes qué? No te preocupes. No te preocupes que no la voy a volver a molestar. Yo me voy a encargar de eso, ¿ya? Gracias. ¿Esperas un momento y te llevo? Claro. Sí, sí. De paso voy a hablar con Cristian de una vez. ¿Ok? ¿Sí? Bueno. A Meche ni una sola palabra sobre el plan de sacarle celos al jefe. Ay, claro que no. ¿Y si igual sospecha algo? Bueno, se lo negamos, nadie va a hablar, ¿está bien? Si queremos que esto salga bien, nadie se tiene que enterar de nada. Eh, permiso, permiso, permiso. ¿Puedo hablar contigo un momento? Eh, bueno, yo tengo que trabajar, permiso. Perdón. Yo también. Ya. Eh, ¿qué es eso de que andas coqueteando con Karina? ¿Y Norma? ¿Y Norma? Todavía no. Pero si yo te he visto ropa muy bonita ahí. Ay, no bromees. Si no fuera por Patricia, por Elvira, parecería una por diosera. Ah, ¿por la señora Elvira? Sí, ella y Patricia me han prestado algunas cosas. Ay, pero la señora Elvira tiene muy buen gusto, no sé por qué te quejas de la ropa. Es que, Joaquín, a él no le gusta que use ropa que él no me ha comprado. La de Patricia vaya y pase, pero la de Elvira... Yo prefiero no provocarlo, ya sabes cómo se pone. Sí, pues... Oye, ¿y por ahí no tendrás algo que te haya regalado la señora Elvira? No se lo he dicho a nadie, ¿no? Pero me gustaría tocar la ropa que ella ha usado, es tan fina. Sí. Acá tengo un suéter que ella me dio, casi ni lo he usado. Pero ella sí se lo ha puesto, ¿no? Supongo que sí, ¿por qué te interesa saber eso? No, digo, como es una prenda tan fina, seguramente que se la ha puesto y...